Yeah, tú sabes bien cómo andamos, es viernes o todo lo damos Le acerco a la vara, tu amiga me mira, no sabe que contigo vamos Botellas caras bajamos, con un par de balas andamos Si viene tu chico a mirar lo que pasa, con un par de cash le callamos Todos mi clés nos vamos, Jordan o Gucci llevamos Andamos de arriba a abajo buscando locuras o nunca barramos La baby sabe que llegamos, el DJ también lo damos So toda chica que se acerca reservado, todos mis negros quemamos Yeah, uh, so toda chica que se acerca reservado, todos mis negros quemamos Yeah, uh, so toda chica que se acerca reservado, todos mis negros quemamos Todos mis negros quemamos Son toda chica que se acerca reservado Todos mis negros quemamos Agresivo tú y yo en el cuarto Lo hacemos con luz, bueno es good road Mami tú sabes no tengo tiempo para hablar Yo desvíste lo tuyo Mi Hércules se pone good road Una obra maestra a tu culo Me encanta saber lo que va a pasar ahora Baby yo soy todo tuyo Baby yo soy todo tuyo Me encanta saber lo que va a pasar ahora Baby yo soy todo tuyo Me encanta saber lo que va a pasar ahora Baby yo soy todo tuyo Dámelo suave Dame lo suave, dame lo suave, dame lo suave Dame lo suave, dame lo suave Cógelo suave, man, ok Cógelo suave, man, ok Cógelo suave, man, ok Cógelo suave, man Yeah, ey Ey Cógelo suave, man Dame lo suave, cógelo suave, man Ey, all right Me encanta saber lo que va a pasar ahora Baby yo soy todo tuyo, ah Baby, yo soy todo tuyo Me encanta saber lo que va a pasar ahora Baby, yo soy todo tuyo Baby, yo soy todo tuyo Baby, yo soy todo tuyo